Oiga, a ver, este tema del Comité Organizador del Frente Amplio por México, de este proceso para elegir al coordinador del Frente Amplio por México, deja muchas dudas. Mire, por ejemplo, según lo que se dio a conocer, tres de los aspirantes, Silvano Oriolas, Miguel Ángel Mancera y Cabeza de Vaca, no cumplieron con el requisito de superar las 150 mil firmas distribuidas en 17 estados, no cumplieron. O sea, esas firmas, muchas de esas firmas, pues probablemente están mal, ¿no? Pues entonces, pues no deberían de contar para otras cosas, pero a nombre de este Comité Organizador, Arturo Sánchez presume que los participantes pusieron recabar casi dos millones de firmas, ¿no? Que es un esfuerzo muy grande. Pero a ver, las firmas cuentan para una cosa que le conviene al Comité Organizador y al Frente, pero no contaron para validar que cumplieron con el requisito tres de los participantes. Es muy sospechoso eso. Nuestros técnicos nos informan que la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que se inscribieron acreditan que cuatro de los aspirantes cumplieron con los requisitos solicitados.